El día de hoy estamos muy contentos porque nos visitan gente de primer nivel de la campaña de Ricardo Anaya. En este caso nos está visitando Rubén Aguilar del Partido Acción Nacional. Él es coordinador y vocero de la campaña de Ricardo Anaya a nivel nacional. Nos visita Jesús Ortega, Chucho Ortega. Él es expresidente del PRD y desde luego es parte también de la comisión política de la campaña de Ricardo Anaya. Nos visita también Alejandro Chanona. Él forma parte también del comité político y de vinculación con el exterior de la campaña de Ricardo Anaya. Y pues desde temprano han estado cubriendo algunas actividades por medios de comunicación. Tuvimos una reunión interna con candidatos. Ahorita tenemos una reunión con estructuras. Y pues todo esto en el contexto de conjuntar todos los esfuerzos para trabajar como equipo. Los partidos que estamos coaligados, es decir, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano. Y aquí en Sinaloa el Partido Sinaloense para vincularnos bien, integrarnos bien, trabajar como equipo. Y de aquí al primero de julio, el resto de la campaña, pues sacar esta tarea. Y esta tarea es que llevemos el mensaje a todos los sinaloenses de que la mejor alternativa, y de hecho es la mejor alternativa para que encabece un gobierno de coalición en nuestro México, la mejor alternativa, demócrata, incluyente, con una visión al futuro, con una visión de trabajo, de inversión, de educación, y desde luego de gran compromiso con México. Y con quien incluso se puede platicar, se puede dialogar, es precisamente Ricardo Anaya. Entonces, en este último, bueno, estamos a la mitad, en este segundo trecho de la campaña, pues ese es nuestro compromiso, seguir trabajando, y desde luego cerrar esa diferencia, esa brecha que nos distancia del primer, que va liderando el primer lugar, pero que creemos muy posible remontarla y ganar la próxima contienda que se va a llevar a cabo como jornada principal el día primero de julio. Hay elementos para hacer...